Tenemos un pocillo de avena, medio pocillo de almendra, la hemos licuado. Le hemos agregado polvo royal, canela, tres huevos y un maduro, lo hemos licuado. Ahora vamos a mezclar los huevos junto con el maduro y lo vamos a mezclar acá en este. Con la harina. En este recipiente que tenemos en la estufa ya está con aceite. Le hemos agregado aceite de coco. Entonces lo vamos a agregar acá porque vamos a hacer una deliciosa torta de plátano maduro con avena. Y almendras. Bueno, entonces lo dejamos acá que esté en bajo. Vamos a limpiar bien el sartén. A ver, nos queda un poquito. Y lo tapamos. Lo dejamos en bajo. Ahora les daré el tiempo. Después de 40 minutos, este es el resultado. Una deliciosa torta de avena, almendras y plátano maduro. Así es que a prepararla. ¡No! No. 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 Sobre el paso. Gracias.